¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os presento un nuevo personaje que vamos a crear nosotros, que no va a hacer falta ningún mod ni nada, solamente tener el personaje o en este caso el DLC correspondiente. En este caso no se necesita ningún DLC y lo vamos a hacer con una llave de personalización. Gente, os presento a Piccolo de Dragon Ball Super, Super Hero, aquí en el canal. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Deja tu like ahora mismo porque eso empieza. Bienvenidos al canal, mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, como ya os explico, lo primero que vamos a hacer es irnos a la personalización de compañero. Este modo está desde hace un par de DLCs y nos permite personalizar diferentes personajes y hacerlos un poquito especiales. En esta ocasión vamos a enseñaros a el personaje que os he comentado, que es el señor Gohan-san. Haremos Gohan-san y en el siguiente vídeo haremos Piccolo. Vamos a convertir a Gohan-san. Tenemos a Gohan del futuro. Vamos a hacerlo un poquito diferente, ¿no? Porque tenemos a Goku, Goten, Trunks... Tenemos a Chico... A Chico... A Chico Gohan, pero el que me va a servir es Gohan adulto. Vale, el que me va a servir... Mierda. Va a ser un poquito de aquella manera, ¿eh? Gohan adulto, hemos dicho... ¿Dónde está? Gohan del futuro, ¿no? Gohan adulto, ¿dónde está? Aquí. Vale, perfecto. Bien, este personaje es el que vamos a... A intentar hacerlo, ¿vale? A intentar hacerlo como Dragon Ball Super Super Hero. No va a ser exactamente igual, ¿vale? Lógicamente no va a ser exactamente igual, pero yo confío en que lo consigamos, gente. Yo confío en que lo consigamos. Primero vamos a ponerle el traje que le caracteriza, que le corresponde a este Gohan-san, ¿vale? Que sería este. Las manos van a ir, lógicamente, de color negro, ¿vale? Incluso este rojo más oscuro. Este rojo me vale así, me vale así. Las manos van de negro. Los pies, en este caso... ¿Vale? Los pies, en este caso... Voy a poner marrones, ¿vale? Voy a poner marrones. Y la parte de arriba la vamos a hacer de color morada. Ya tenemos a nuestro Gohan de Dragon Ball Super Super Heroes. Aquí lo que podemos hacer es darle un poquito más de rojo, ¿vale? Me hubiese gustado que el cinto hubiera sido... No con el nudo ahí, pero bueno. Pero esta es la primera fase, ¿vale? Tenemos la ropa de Gohan-san. Ahora vamos a las habilidades. ¿Podríamos darle el potencial desbloqueado? No. Le vamos a poner el Super Saiyan. Luego tenemos el Super Kamehameha. Voy a desbloquear algunas de estas habilidades. Onde de poder máximo... Es que aquí tenemos granada infernal. Bueno, Callen de Haza Especial. Le puedo poner la granada infernal, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Super Guardia. Vamos a ver si tenemos algo tipo... A ver... Algo tipo... Granada ligera. Ataque especial. Es que granada ligera. Explosión maligna. Vamos a poner explosión maligna, ¿vale? Con el círculo... A ver... Impulso Kamehameha. Onda de choque. Kamehameha curvo. Esto no me acaba. Explosión de Ki. Podemos probar explosión de Ki. Kamehameha en más Senko. Eso está muy bien. Y luego, como habilidad evasiva, ¿vale? Como habilidad evasiva, podemos ponerle... Vamos a ver qué tenemos. Explosión de energía. Cúpula de energía. Retira de espada de dispersión. Rayo de Haza Especial. Podemos ponerle Rayo de Haza Especial porque podría ser algo característico del señor Piccolo. Estadísticas. Nada. Lo vamos a dejar equilibrado. Y Super Alma... Hombre, podría añadirle una del 5. Gracias, Dende. Activamos recuperación automática de Ki. No, este no me hace falta. Hombre, a ver. Aquí puedo tener algo. A lo mejor... He dicho que no me pongas fácil. Potencia de ataque definitivos XXL. Bueno, podemos poner los definitivos, pero el de Gracias, Dende... Potencia de recuperación de salud. El de Gracias, Dende está bastante bien. Bien. Bueno, esta es la base de nuestro personaje, ¿vale? Esta es la base que tenemos aquí con Gohan-san, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a prueba en un combate, ¿no? Vamos a mirar en un combate como es. Vamos a ponerlo en Super Saiyan. Este tipo de vídeos me gusta bastante. Me gusta bastante por el hecho de que te permiten crearte un personaje. Ahí está Gohan-san de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Te permiten crearte un personaje que es realmente espectacular, ¿vale? Como digo, bueno, pues he editado de aquella manera, ¿no? Vamos a jugar con este Piccolo nuevo, que ya crearemos también a Piccolo. Podríamos hacerlo en West City. Podríamos hacerlo en la zona industrial. Algo que se parezca a la Red Ribbon. Bueno, podemos ir al planeta Tafel, pero yo prefiero ir a ruinas de West City, que me gusta bastante este mapa. Además, es bastante épico, por así decirlo. Yo estoy muy contento de traeros este Gohan-san aquí al canal y disfrutar con él de esta aventura. Tenéis aquí a Gohan-san de Dragon Ball Super Super Hero. Bueno, vamos a ver cómo reacciona. Para empezar, tenemos ese equilibrado, tenemos bastante aquí. Me mola bastante, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¡Qué festival, qué festival! ¡Qué festival, Piccolo! ¡Qué festival, Piccolo! Ahí tenemos la explosión de aquí, que lo hace bastante característico. ¡Hola, me lo he parado! Bueno, lo voy a enviar para afuera. ¡Anda, explosión maligna! Es verdad, no tenemos una recarga de aquí. Bueno, lo hace más épico, lo hace más épico, porque ir siempre con la carga, lo hace algo... Ir siempre con la carga lo hace algo un poco... ¿no? A ver si ahora nos dan el Super Saiyan. Bueno, me está pegando ahí Picolin. ¡Ahí tenemos el Super Saiyan Gohan-san preparado para la película de Dragon Ball Super Super Heroes, ¿eh, gente? Bueno, ahí me he pasado, ¿eh? ¡Ahí me está dando! ¡Toma! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Hala! ¡Me ha roto la resistencia! ¡Qué guarro! Bueno, en verdad, en verdad, lo ha hecho bien. Lo que no ha hecho bien he sido yo... ¡Que me voy! ¡Que me voy otra vez! ¡Me voy otra vez! ¡Segundo vídeo en el que me voy, eh! ¡Buah! ¡Agua! Me ha reventado, bien reventado. Parece que han subido la dificultad. Me ha reventado gente, bien reventado. Pero bueno, tenemos aquí a Gohan-san de Dragon Ball Super Super Hero y creo que es un personaje que va a dar mucho juego. Enseñadme vuestras personalizaciones, vuestro Gohan-san. Quiero ver vuestro Gohan-san aquí en el canal, aquí en activo. Quiero ver cómo lo habéis creado vosotros. Es gratis, no se necesita DLC, que yo sepa. Y, eh... Bueno, pues las aventuras... Bueno, es lo que pasa por estar desconectada tanto de Dragon Ball y estar dándole al WWE, ¿no? Que al final pierdes la práctica. No os preocupéis, ha sido algo esporádico. Pero bueno, las habilidades de Gohan-san lo hacen un poco peculiar y un poco difícil y eso hace que me enorgullezca y que me guste. Gracias por estar aquí, Saiyans. Una vez más, gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente vídeo, aquí como siempre en el canal. No olvides dejar tu like, seguirme en el canal secundario, canal de Twitch, redes sociales y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!